Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar Es que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Trastrando simular tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo al carmen sí Parecen murmurar, mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento ensangrar, sin permitir pensar Tratando, tratando de decir Tal vez será mejor Me marcharé de aquí para Para no vernos más Total quema me da Yo sé que sufriré, pero Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo